Una vez le preguntaron a alguien, ¿estás contento con tu vida? Y respondió, ¿sabes? Una vez escuché unas palabras muy sabias. El trabajo muy difícil del que te quejas es el sueño de alguien desempleado. La pequeña casa que consideras demasiado estrecha es el sueño de alguien sin hogar. El niño travieso que prueba tu paciencia y te parece insoportable es el sueño de alguien que no puede tener hijos. Los modestos ahorros por los que te preocupas son el sueño de aquellos abogados en deudas y que no tienen ni un centavo en su cuenta. Los problemas de salud que consideras graves son el sueño de aquellos que luchan contra una enfermedad terminal. Incluso el carro del que tú te quejas es el sueño de alguien que nunca podrá tener uno. A menudo, las personas nos quejamos de nuestras dificultades, de nuestras pequeñas carencias, sin darnos cuenta de que son aquellos los sueños sin cumplir de otros. Por eso, debemos apreciar y agradecer todo lo que tenemos, por muy pequeño que parezca. Porque después de todo, nadie sabe lo que puede traer el mañana. Ser agradecidos con lo que tenemos no solo nos trae paz en nuestros corazones, sino que también nos ayuda a seguir teniendo más abundancia en nuestra vida. Porque, aunque lo creas o no, la queja trae pobreza, pero la gratitud y el agradecimiento traen abundancia. Existen personas que, a pesar de tener todas las comodidades, todas las cosas materiales, como una casa grande, un hermoso vecindario, un trabajo estable y bien pagado, se quejan y van por la vida renegando, repudiando su mala suerte. Mientras que otros, a pesar de tener lo básico, a pesar de tener lo necesario, viven siendo más felices. Entonces, no se trata de tener más o menos, sino de agradecer por lo que se tiene, ya sea poco o sea mucho. A veces, las personas le pedimos a Dios que mejore nuestra vida, que mejore nuestra situación, sin pensar que, en alguna parte del mundo, hay personas también pidiendo estar en nuestra condición. No sabemos lo afortunados que somos, y eso deberíamos tener siempre en cuenta. Por eso es importante tener presente, que aunque quizá no tengas la vida que soñaste, posiblemente tienes la vida que otros sueñan tener. Tal como dice la frase, sea agradecido con lo que tienes, mientras persigue lo que deseas. La vida es un regalo que a menudo damos por sentado, pero si miramos más allá de nuestras propias necesidades y deseos superficiales, podemos encontrar significado y felicidad. Sea cual sea la situación en la que te encuentres ahora, ya sea un buen o mal momento, debes mantener una actitud positiva y pensar que todo va a mejorar pronto. Ni quejas, ni remordimientos. Total, como alguna vez dijo un sabio, todo en la vida es temporal. Si las cosas van bien, disfrútalas. Y si las cosas van mal, no te preocupes, nada dura para siempre. Y dijo un hombre de Dios, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Recuerda, la gratitud trae abundancia, mientras que la queja trae pobreza. Al mirar más allá de nuestras propias necesidades, encontramos significado y felicidad. Así que, mantén una actitud positiva y agradecí a Dios por lo que tienes. Porque al final del día, la vida es un regalo que debemos valorar. Espero que esta reflexión le sea de utilidad. Compártela, dale like y déjanos tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!